¡Mira como me dejaron con un cú! ¡Mira como me dejaron con un cú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos vemos gente, necesitamos gente! Y pasen la voz, muchachos, aquí hay un más herido, loco ¡Álvaro, Álvaro! ¡Álvaro, Álvaro, Álvaro! ¡Táquilo, tranquilo! La policía. ¿Qué es eso aquí? La policía. A ver, pon algo ahí para las plantas. Un trapo, un alto, vale. Ahí está. Tienen que ir, tienen que ir. Muchachos, dejen de grabar. En serio, dejen de grabar. Necesitamos que él lo enseñe. ¡Esto! 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 ¡Está disparando, Perderón! ¡Ay, está despiertando! ¡Estamos viendo, estamos viendo! Me lo dispararon. ¡Vámonos para acá! ¡SAPIDO! ¡Llamá a la mayor, que decí que es contigo un vehículo! ¡Te lo voy a llevar en la silla, espera! ¡Es un problema! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, perdóname! ¡Mamá! ¡Salí a vender mi patria! ¡Te amo, oíste! ¡Mamá! 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 Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido, el amor vence siempre, aunque en ocasiones ante sucesos y situaciones concretas pueda parecernos impotente, Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Arrigueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenas noches amigos y amigas vandálicas, buenas noches amigos y amigas voedores y voedoras nicaragüenses, Nicaragua y en todas partes del mundo. Gracias por permitirnos de nuevo estar ante sus hogares. Este es a través de este su programa Jaime Arellano Nación. Gracias a aquellos que nos están viendo a través de nuestra plataforma jaimearellano.nicaragua.com o a través de Facebook Jaime Arellano Nación o a través de YouTube Jaime Arellano en la Nación o en lo que nos están escuchando a través de la radio corporación, la radio defensora de la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Ya estamos terminando la primera semana del mes, comenzando la segunda semana del mes de enero. La lucha que seguimos por la democracia, la libertad, la institucionalidad, para la liberación de los presos políticos que quedan, para que la represión que está recibiendo el pueblo de Nicaragua se acabe, para que los asesinatos, los crímenes, los abusos que está recibiendo el movimiento local, que el campesinado en el norte del país se pare de una vez por todas. Por eso hay muchas cosas que estamos soñando, estamos luchando para tener esa Nicaragua que todos queremos, esa Nicaragua que todos nos merecemos. Y una Nicaragua en la que, aunque parezca mentira, o que parezca estar bajo la represión de una dictadura con las armas, nos va ganando. Cada día que pasa lo tenemos más arriconado, más aislado, más asustado. Lo que necesitamos tener es la perseverancia, la inteligencia, el valor y el coraje que siempre nos ha caracterizado a todos los nicaragüenses y seguir contribuyendo con nuestro garguito de arena. Cada importación que hagamos, cada ayuda que hagamos, no importa de dónde ni cómo, todas tienen la misma importancia, la misma validez y todas son necesarias. El día de hoy vamos a estar entrevistando a uno de esos personajes que ha estado en la palestra pública y que ha estado luchando por Nicaragua desde hace años. No desde abril del año pasado, desde abril del 2018, sino que desde hace años. Y que recientemente fue reelecto en su cargo dentro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Una asamblea electoral que se celebró este sábado y que desgraciadamente quedó con interrogantes, generó controversias, todavía no se saben los resultados oficiales. Hoy me comentaba uno de los candidatos que está esperando saber si quedó o no quedó, le dijeron que el Comité Electoral tiene hasta el 14 de enero para pronunciarse alrededor de los resultados oficiales de esta elección. De esto vamos a estar hablando por el cargo del Félix Marayaga, un hombre bien conocido por todos nosotros, una persona que inclusive es un buen sector de la población, tanto nicaragüense, Nicaragua como en el exilio, considera como aquelas personas, los presidenciables, crees, o aquellas personas que pueden dirigir este país en esa nueva etapa después de que logremos sacar a la dictadura y logremos obligarlos a convocar a una elección en libre e intraparente. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir promoviendo la unidad, tenemos que seguir promoviendo la solidaridad entre todos los nicaragüenses, tenemos que seguir firmes y dignos como dice nuestro amigo Luis Galeano y tenemos que seguir jodiendo como decimos nosotros para poder mantener a la dictadura poniéndonos locos, no saben qué hacer con nosotros, no saben qué hacer con la oposición y mientras esto suceda la comunidad internacional está respaldando ahora ha subido una enorme especulación alrededor de las próximas sanciones que vienen y que supuestamente van a incluir al ejército o a personeros del ejército, algo que no se había visto antes. De esto también vamos a estar platicando con Félix Varadiaga con el cual mantiene una muy buena relación y muy buen contacto en los Estados Unidos de Washington y con la comunidad internacional porque mientras él estuvo en el exilio porque había una orden de captura de sus costas aquí en Nicaragua, él era uno de los nicaragüenses en el exilio más activo viajando y anduvo viajando por todas partes del mundo, viajaba a Europa, viajaba a Washington, viajaba a todos lados cabideando, reuniéndose para ver qué es lo que se podía hacer por Nicaragua. Vamos a ir a un cambio comercial y ya regresamos con la entrevista con nuestro invitado el doctor Félix Varadiaga en Andrés de algún lugar de Nicaragua. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Solo con tus Super Packs todo incluido de claro recibís más internet y redes sociales ilimitadas gratis. Además disfruta de más minutos para llamar a cualquier operador de Nicaragua, Estados Unidos, Canadá y México. Visita tu pulpería más cercana, compra tu chip y pásate a Claro. Ahora, abrir una cuenta de ahorro nunca ha sido tan fácil. La nueva cuenta online de BDF podés abrirla desde tu celular, tablet o computadora en tan solo minutos. Desde cualquier lugar sin tener que hacer filas ni esperar. Con tan solo 10 dólares o 300 Córdobas activas tu cuenta y recibirás una tarjeta de débito Visa Internacional como esta en la sucursal que tú elijas con la que podés retirar dinero en efectivo desde cualquier ATM BDF y hacer transferencias a CH gratis. Lo único que tenés que hacer es ingresar tu solicitud en BDFnet.com y no olvides tomarte tu selfie. Le encantan los selfies. ¡Qué rápido! Mi cuenta online está lista para activarse. Así de fácil abrir mi cuenta en tan solo tres pasos. Todas las cosas buenas comienzan con un selfie. Abrí tu cuenta online con BDF. BDF. Simplifícate. Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. El Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde podés informarte, comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia. ¿Sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? Medí el pulso democrático del país donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones, el respeto por las libertades civiles, el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia. Te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina. También, no te pierdas de nuestras secciones especiales sobre libertad de prensa y sismología social. Para más información, descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestras redes sociales. de nuestras redes sociales. ¡Suscríbete! de nuestras redes sociales. Internacionales antes de los intereses de la nación. Digo esto porque el mundo ahorita está viviendo momentos tensos debido a la situación que hay entre Irán y los Estados Unidos. Situción que puede, que ha provocado tensión a nivel internacional. Eso ha provocado y va a provocar que los pesos del petróleo, que los precios del petróleo suban y la especulación queda alrededor de esto. Pero lo más preocupante de todo es que Nicaragua ha tomado una oposición de unidad y de solidaridad con el gobierno de Irán, poniéndose al lado de un país que ha sido reconocido por toda la comunidad internacional como uno de los países que más financian el terrorismo a nivel mundial. Y ya no digamos que hace unos cuatro primeros años del gobierno, de la primer gobierno de Ortega en esta segunda etapa se encontraron a 16 iraníes con pasaporte Nicaragua entre la frontera de los Estados Unidos y México. Así que ya hay mantecedentes de esto. Pero todo esto perjudica a Nicaragua, perjudica al gobierno de Ortega, la verdad, pero también lo pone en la pala, lo pone, lo mantiene siempre en la mesa de discusión dentro de las discusiones que se están dando en los Estados Unidos. Don Félix, bienvenido al programa, gracias por haber aceptado la invitación, sé que está en las mejores condiciones, pero te agradezco que nos dé la oportunidad de poder oír tu comentario desde tu punto de vista. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Jaime, todo lo contrario, mi agradecimiento a vos de permitirme a través de esta plataforma que rompe con la censura informativa, vos mejor que nadie sabes lo difícil que es ejercer el periodismo en Nicaragua bajo condiciones difíciles, así que muchas gracias, Jaime, por darme esta oportunidad de conversar y de hablar con la transparencia de siempre. Félix, me gustaría oír tu evaluación que hagas y después te voy a comentar sobre evaluaciones que otros han hecho alrededor de lo que sucedió este sábado en la asamblea de la unidad azul y blanco. Tu impresión sobre la evaluación sobre lo que sucedió y los resultados que salieron de esta asamblea este sábado. Bueno, en primer lugar, Jaime, quiero decirte que quiero ser muy cuidadoso en lo que digo porque hay un comité electoral que está revisando una queja que hubo en uno de los resultados. Recordemos de que son 12 miembros del comité del consejo político y hay una situación pero a pesar de ello, creo de que vos y que creo que las personas que te escuchan merecen conocer con absoluta claridad los resultados de la elección interna de la unidad nacional y sobre eso quiero hacer varios comentarios. El primer comentario que quiero hacer con total claridad ha sido una fiesta democrática de elección interna como pocas veces he visto en mi vida y te lo dice alguien que ha sido miembro de junta directiva de gremios del sector privado he sido vicepresidente nacional del foro educativo nicaragüense he sido miembro de la asamblea del movimiento por nicaragua donde se hicieron muchas elecciones para escoger nuestro comité ejecutivo y yo no conozco Jaime ninguna organización que en una elección estrictamente interna se haya sometido a un proceso público tan abierto que inició en noviembre del año pasado con asambleas sector con asambleas territoriales con asambleas del sector estudiantil del sector juvenil del sector político que se hizo un proceso de nominación que se informó públicamente del reglamento electoral que todos los que participamos aceptamos las reglas del comité electoral y luego se hizo una asamblea con urna con observadores externos con un grupo de abogados independientes de observadores no conozco otra organización Jaime lo digo con toda claridad que se haya sometido para un proceso estrictamente interno a una elección tan acuciosa y con mucho gusto me puedo referir si me lo permitís a la controversia que se dio en unos casos y francamente ha sido un tema técnico que nadie se imaginó y es muy sencillo explico rápidamente con tu permiso el consejo político de la unidad nacional es el resultado de la elección de cinco sectores que son sector caribe sector político sociedad civil territorios y estudiantes son cinco sectores y que es lo que dice la norma electoral que las dos personas más votadas de cada sector pasan automáticamente al consejo político en ese sentido por ejemplo en el sector político las dos personas más votadas fuimos Tamara Dávila y este servidor yo tuve el honor y aprovecho esto para decirlo de ser la segunda persona después de Tamara que sacó 47 votos yo saqué 46 un voto menos la segunda persona con más votos en toda la asamblea ¿verdad? y así sucesivamente pero ¿qué pasa? cinco por dos diez tenés diez personas pero te quedan dos miembros más entonces la norma dice de que los votos residuales es decir aquellos votos las personas que no fueron electas en los primeros dos lugares se distribuyen para cumplir con esos dos dos cargos pero nadie imaginó la baja probabilidad matemática de que se pudiera dar una situación bien rara en donde quedara alguien en cuarto lugar que es el señor Jesús Teffel que quedó con veintinueve votos en cuarto lugar perdón con treinta votos quise decir perdóname con treinta votos en cuarto lugar y que en otro sector alguien que quedara en tercer lugar quedara con veintinueve me explico es decir una situación rarísima que nadie imaginó y el comité electoral no supo cómo interpretar esa norma le das ese pase a una persona del tercer lugar o le das el pase a la persona de un cuarto lugar pero que tiene más votos entonces en este momento esa interpretación técnica para esos dos últimos cargos se está analizando yo no me quiero pronunciar al respecto porque hay un comité electoral que lo está analizando pero estoy seguro que se va a dirimir de la manera más sabia posible fue una verdadera fiesta democrática Jaime y no te lo digo porque tuve un respaldo bastante fuerte que a mí me sorprendió yo francamente no imaginaba que el respaldo iba a ser fuerte igual si yo hubiera perdido estaría aplaudiendo el proceso porque fue una fiesta democrática ahora hay ya que te referiste al caso pero la el reglamento o los estatutos como ustedes quieran llamarlo es muy claro en el sentido de que decía que los otros no iban a ser las dos personas que obtuvieran más votos no decían en ningún lugar los estatutos dicen que tenía que ser que ocupara un tercer lugar dentro de su sector sencillamente dice las dos personas que obtuvieron más votos y en este caso las dos personas que obtuvieron más votos después de los electos guardar por sector es violeta y es un término o sea lo que me preocupa es que ya una vez la asamblea de la unidad azul y blanco cambió una decisión del comité electoral en el caso de Jorge Blandón de Dinoteca cuando el comité electoral no dio pase a la impugnación y después la asamblea reducció la decisión del comité electoral ¿verdad? y entonces da la casualidad del que eliminaron es alguien de derecha que no lo dejaron correr es una es una es uno bien saber que sea verdad o no la percepción que hay alrededor de la unidad azul y blanco es que estamos está controlada por personas del MRS o de la unidad de izquierda entonces cuando te eliminan a alguien de la derecha como ahora en las dos después de que llegue al comité electoral le había permitido correr y ahora quiere hacer algo parecido con Jesús Tefel pues entonces pues deja de haber cierta duda al respecto ahora la pregunta es ¿por qué hasta el 14 de enero para tomar una decisión y que fuera una elección donde hubieran miles de votantes? mira Jaime yo quiero que comprendas que yo no soy miembro del comité electoral estamos en un periodo de impugnación en este momento y es muy delicado que yo me ponga a dar opiniones que por qué fue el 14 por qué no puedo decir yo no soy la autoridad electoral de la unidad nacional estoy respondiendo con toda transparencia pero creo que lo que se ha decidido es dar suficiente tiempo para que ambas partes presenten sus argumentos no es tan sencillo Jaime porque realmente hay un error de buena fe porque hay dos documentos y da mucha pena hablar de estas cosas tan técnicas que son tan sencillas pero que dan una impresión incorrecta y es muy sencillo el acta de la asamblea dice las dos personas más votadas pero el reglamento electoral dice los terceros lugares y yo creo que ahí fue un error de buena fe de las personas que interpretaron el mandato de la asamblea y hoy quiero insistir en la posición bastante incómoda en la que estoy yo de estar opinando cuando en este momento hay un comité electoral que está analizando las dos posiciones realmente hay diez diez personas que fueron electas de forma absolutamente clara las dos personas de cada sector que recibieron más votos pero la interpretación de la norma sobre uno de los casos en particular ambos a quienes yo admiro y respeto muchísimo cristian fajardo un luchador extraordinario que quedó en tercer lugar dentro de la asamblea de territorio y jesús tefel que quedó dentro de cuarto lugar de la asamblea política pero jesús a pesar de que queda en cuarto lugar tiene un voto más que cristian es una cuestión totalmente rara estadísticamente hablando pero que sucedió en todo caso yo lo que lamento Jaime es lo siguiente y debo decirlo con toda claridad que este país no se caracteriza por procesos abiertos y competitivos de democracia y la unidad nacional se ha sometido a un escrutinio público de sus candidatos y sin embargo lo que hemos recibido desde parte de un sector bastante pequeño debo decir son unas críticas bastante injustas porque yo veo de que hay muchos gremios organizaciones que simplemente te publican y dicen fulanito de tal es el presidente es el director ejecutivo es el coordinador general etcétera de equis organización y nadie se anda preguntando cómo se eligió la unidad nacional está haciendo un proceso revolucionario democráticamente hablando al hacer una competencia abierta con un padrón definido con un resultado que está bastante claro también debo aclarar de que no sean electo personas para cargos políticos electorales esto es la junta directiva de la unidad nacional pero creo que hay en el ambiente Jaime una desconfianza por los errores que se han cometido históricamente en Nicaragua y la gente está obviamente bastante recelosa ese recelo yo creo que es una buena noticia porque quiere decir que tenemos una ciudadanía vigilante ahora lo que lo que desgraciadamente sucedió pues lo que yo he venido denunciando desde hace rato que era la procedió en la unidad azul y blanco que muchas organizaciones se dividieron para tener más votos las organizaciones que se dividieron para tener 5 votos 6 votos entre ellos muchas de las organizaciones feministas que había dentro de la unidad se dividieron en 2, 3, 4, 5 grupos y de repente tiene 4, 5, 6 votos y vos ves vos ves vos te revisás y pareciera vos que te gusta estudiar el pasado también y te gusta para aprenderlo si vos te fijás a principios de los años 80 cuando te existía la justa de gobierno que se formó a principios de los años 80 cuando se derrotó la dictadura de Somoza el frente sanitarista para minimizar y quitarle influencia a la justa de gobierno creó lo que le llamaba las asambleas populares y esas asambleas populares eran de repente aparecían organizaciones que participaban en esa asamblea que alcanzaban en una moto los que eran miembros de esa asamblea pero cada una le daba un voto y entonces de repente tenían la mayoría y eso es y da la casualidad que es el mismo sistema que aplicó la unidad azul y blanco incluyendo porque ni siquiera pudieron disfrazar porque pusieron en los años 80 los que participaban en la asamblea las organizaciones podían votar hasta seis veces nada más y da la casualidad que el mismo número que le dan en esta asamblea del sábado y cuando vos ves que hay poca representación de aquello que tenga ideología de derecha en ese consejo político y aquellos que medio representaban a la derecha o al campesinado o a la resistencia ni siquiera le dieron espacio entonces deja un sabor cuando vos ves Félix por ejemplo movimiento hidroeléctrico el movimiento hidroeléctrico del Carmen y tiene voz y tiene voto cuando vos ves de repente y es lo que yo deducía la vez pasada cuando vos ves el movimiento feminista de Nicaragua después tenés después del movimiento lésbico de Nicaragua después tenés el el movimiento lésbico feminista después de la mesa nacional de lesbiana no sé qué contra el GLBT y Q Jaime te quiere interrumpir Jaime te quiere interrumpir por el movimiento el movimiento de la diversidad sexual o sea son son y no te he dicho que no tengas derecho pero todo eso antes de que se formara la asamblea era una sola organización y cuando se formó la asamblea no es cierto Jaime Jaime mira te tengo que inter en la primera no Jaime no Jaime Jaime con todo respeto estás confundido Jaime mira vos sabes que te tengo mucho respeto pero me preocupa mucho el nivel de desinformación las organizaciones fundadoras en las que claramente vos tenés razón estaban ahí eran aproximadamente 42 y desde octubre del año pasado hasta ahora se han sumado organizaciones y mira qué es lo que sucede antes había por ejemplo una organización voy a usar el mismo ejemplo que usaste vos una organización o dos de mujeres ahora se han sumado más organizaciones de mujeres habían tres organizaciones de estudiantes ahora hay 17 organizaciones estudiantiles había una organización vinculada por darte un ejemplo al movimiento 19 de abril ahora hay varias organizaciones que tienen el nombre 19 de abril porque están enfocadas en los territorios lo que ha pasado es que ha habido un crecimiento de las organizaciones y esto lo hablamos con toda transparencia en tu último programa donde yo te decía y permíteme explicarlo nuevamente porque siento que hay una campaña despiadada contra la unidad nacional lo que ha sucedido es que la unidad le guste a unos o no decidimos el modelo asambleario similar a las de Naciones Unidas en donde vos tenés por ejemplo a Jamaica a Barbados o a Costa Rica a Nicaragua teniendo un voto igual que países de la dimensión demográfica como Estados Unidos o como Brasil igual pasa en la OEA esa es la realidad de los modelos asamblearios lo que pasa es que hay un tema generacional la gente de cierta generación no comprende que hubo después de abril un surgimiento acelerado de un montón de organizaciones autoconvocadas que no existían antes y te lo dice alguien que incluso ha podido ser digamos de alguna forma potencialmente castigado dentro de la unidad porque yo abiertamente me he pronunciado como una persona liberal y de centro nunca he participado con la izquierda pero he encontrado dentro de la unidad nacional un modelo participativo que no existe en otro lugar no es perfecto tiene muchos errores Jaime tiene muchos errores pero es un modelo participativo nuevo y si hay personas que no se sienten cómodos con ese modelo participativo pues entonces nosotros comprendemos de que hay otras organizaciones tradicionales en las que puedan participar yo estoy claro que el concepto es bueno yo no estoy contra el concepto verdad y esto no es cuestión generacional y yo guardar porque ya en mi programa no ha habido un solo programa en Nicaragua que no le den más espacio a los jóvenes y a los sectores emergentes que mi programa y eso se ha caracterizado desde hace más de 20 años que toda el aire verdad en mi programa ha salido por primera vez muchos de los grupos juveniles que ahora existen yo sé los encadenados ciertamente no existe muchos de los que están ahí verdad pero lo que no lo que no le veo es yo vengo y formo el grupo de los gordos democráticos pues entonces el grupo de los gordos democráticos y vamos Nelson y yo para que los dos somos gordos y entonces si solo son dos no te aceptamos tienes que tener por lo menos 10 zonas si traes 10 gordos bienvenido y se dio un honor tener perdón que no te oí si son dos no los aceptamos pero son son varias comisiones y si en cada comisión puedes poner por lo menos dos personas y traes una lista de 10 personas sos bienvenido y que malo tiene eso hay 10 personas que vos tengas ya tenés derecho a tener un voto ya son incluidos si probablemente es decir si demos ya son con 10 como vos que presentes una lista de 10 personas ya son una organización aceptada para tener voz y con credibilidad correcto a ver te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta con cuántas personas puedes entrar a la alianza cívica yo no estoy defendiendo a la alianza cívica si ese es otro problema no te estoy comparando con una organización hermana contestame con cuánto una persona y es una excelente organización a la alianza cívica nadie le eligió la alianza cívica fue nombrada por la conferencia pico cual con el visto bueno del gobierno bueno usemos otro ejemplo usemos otro ejemplo usemos un partido político x para no decir nombre para entrar vos que fuiste al partido conservador para poder entrar al partido conservador y poder ejercer el derecho al voto cuántas personas necesitaba una vos entraba una persona a un voto pero no significa que tengo no es no es lo mismo una persona en un partido político un afiliado que una organización dentro de una asamblea dentro de una organización pero si la unidad nacional es una organización asamblea mira yo lo que lamento lo voy a decir mira lo que yo lamento es que en este momento te voy a decir algo porque usualmente no estoy en este estado de ánimo el viernes mataron a un representante de la unidad nacional en la costa caribe a mi hermano marco rivas miembro de mi organización de la unión autoconvocada y un balazo en la cabeza acabo de recorrer varios municipios de nicaragua donde hay una represión espantosa y un programa del valor de la importancia como el tuyo se está gastando tiempo en hacer un cuestionamiento a la unidad nacional total y completamente superficial lo están haciendo mucha gente pero en fin no es ese pero tu obligación como comunicador es decir la verdad Jaime tu obligación como comunicador es decir la verdad y lo que hay no es un deseo de informar no hay un deseo de informar hay un pero y tenés mucho cuidado porque lo que estás diciendo y afirmando yo no estoy mintiendo en nada de lo que estoy diciendo no estoy diciendo que estás mintiendo Jaime estoy diciendo de que no estás haciendo una indagación independiente estás dando una opinión editorial para hablarte en términos periodísticos ¿verdad? ¿qué es una opinión editorial? es cuando vos tenés una posición política personal y la estás expresando vos me has hecho una pregunta yo te le respondo y lo que tenés es una posición abiertamente de rechazo al modelo organizativo de la unidad lo que estoy diciendo Jaime con la admiración y el respeto que te tengo es que ese es el modelo de la unidad es un modelo de asamblea a algunas personas les gustará y a otros no pero esa es la realidad Jaime ¿qué más te puedo responder hermano? digamos avancemos avancemos en esto porque en realidad no quería perder tiempo pero si definitivamente a ustedes van a tener que responder después a la ciudadanía por las interrogantes que están ahí yo lo que estoy pasando trasladando son las preguntas que me hicieron a mí para que te hiciera de acuerdo a lo que se están circulando y a las declaraciones que hay pero vamos entonces ok en esta asamblea aparte de elegir el consejo político ¿se aprobó algún otro mandato? ¿este consejo político lleva algún mandato? porque todavía hay ciertas interrogantes alrededor de los siguientes pasos o sea había el interrogante con las conversaciones o las negociaciones que tienen sobre la alianza alrededor de la participación o no participación la aceptación o no aceptación de la participación de partidos políticos en la coalición nacional ¿cuáles son los mandatos? si saliera otro mandato aparte de la elección de esta asamblea porque lo que se me ha dicho y te pregunto porque vos me dijiste ahí es que Saldiafar el consejo político salió también como con dos mandatos primero el que el consolidar una alianza la unidad con la alianza pero solo ustedes dos lo que se llama la unidad funcional creo yo que le llaman ¿verdad? te explico Jaime te explico y segundo que la alianza va a solicitar o la unidad funcional va a solicitar la búsqueda de su personería jurídica para que sea la casilla de la unidad funcional que se corra el caso de que se den cuando se den la elección o el caso de que se den elecciones bajo las condiciones mínimas necesarias esos son mandatos que ustedes recibieron o no recibieron esos mandatos mira te explico la asamblea electoral se dio con el único propósito de escoger al consejo político que es la junta directiva de la unidad participaron la totalidad de las organizaciones con la excepción de una organización que no decidió hacer no decidió no hacer uso del voto y en una asamblea previa no es la misma en una asamblea previa se aprobó un documento interno de la unidad para guiar el proceso de conformación de la gran coalición o sea que el nuevo consejo político inicia con un mandato que establece que tenemos que trabajar con la conformación de la gran coalición a partir de un núcleo entre la unidad y la alianza como primer paso pero que posteriormente va a estar abierto a otras fuerzas políticas y sociales ese mandato establece que la unidad nacional no se puede atribuir la exclusividad de la oposición nicaragüense eso sería arrogante y sería desacerrado nosotros reconocemos que la enorme mayoría de la ciudadanía opositora nicaragüense todavía no está organizada ni dentro de la unidad ni dentro de otras organizaciones y por eso reconocemos que la gran coalición tiene que ser incluyente y tiene que sumar en determinado momento a otros actores políticos y sociales ese documento también nos da el mandato de iniciar acercamiento con partidos políticos ok ustedes ya van entonces a iniciar o sea ya no hay una objeción de la participación de partidos políticos de la coalición me oíste aló se cogeló había un problema con el cogelamiento bueno estamos esperando que hay hubo un cogelamiento ya sabíamos que teníamos problemas porque estaba fuera de Managua pero la realidad de la cosa es que Fénix ya me ya volviste a entrar si se había caído la comunicación solo escuché una parte de tu pregunta que si no había objeción a los partidos preguntabas exactamente ya no hay ninguna objeción el documento establece no te oigo Félix me escuchas ahora estoy muy no te oigo me escuchas ahora Jaime estoy viendo pero no te oigo te oigo muy bajo muy bajo disculpa parece que se cayó el audio el audio no se oye me escuchas ahora te parece vamos a reiniciar nuevamente dale volverlo a reiniciar para entonces volver con Félix Marallada ese es el problema ese yo no sé por qué lo 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 todos aquellos estos que están en la figura pública se molestan cuando lo cuestionan cuando le hacen preguntas pero es una realidad o puede haber una organización con 10 personas decir que ya tiene la representatividad nacional y tener el mismo voto de un partido político como movimiento nacional pero en fin esa parte de la de la unidad sur y blanco que usó los mismos mecanismos que se usaron en los años 80 y que usó el presidente de la dirita en los años 80 para quitarle poder a la justa de gobierno que se formó en ese entonces pero en fin estamos esperando la nueva que tengo problemas con la con el audio de de don Félix para que se se entre a la de esto vamos a ver ahora cuál va dentro ahora dentro de las unidades los integrantes de la de la unidad azul y blanco verdad existe está el movimiento de la bolsa dirita y está el partido acción ciudadana PAC quiere decir que ya hay dos partidos políticos dentro del consejo nacional de la unidad azul y blanco ya está Félix me escuchas ahora ahora me escuchas disculpa ahora que ya tienen el visto bueno ya no hay objeción sobre los partidos políticos que era lo que supuestamente estaba deteniendo ya la firma de la unidad entre la alianza y la unidad azul y blanco ¿cuál es el siguiente paso reunión con ellos es un poco más complejo Jaime mira no existía una objeción a conversar con los partidos lo que existía era una 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 posición unidad que de hecho no ha cambiado sino que de acuerdo a lo que nos ha pedido la alianza cívica hemos respondido a la consulta lo que existía era una propuesta de secuencia distinta que se anunciara el núcleo fundacional primero unidad y alianza y en las próximas semanas más tarde se abriera el proceso con los partidos nosotros nunca hemos dicho que la coalición tiene que estar completamente cerrada todos los partidos si hemos dicho que tiene que haber una conversación franca Jaime y tiene que haber un proceso interno de evaluación de que quiénes deben entrar a la gran coalición y bajo qué condiciones porque hay yo creo que la ciudadanía sabe a que lo que me refiero partidos políticos tradicionales que le han pegado el puñal por la espalda a la ciudadanía nicaragüense y nosotros tenemos una obligación comunidad nacional de velar por la integridad de la lucha de abril lo que hemos decidido ahora es iniciar ese proceso de conversación franca y determinar bajo cuáles parámetros y de acuerdo a una lógica de transparencia de integridad de Nicaragua primero involucrar a los partidos políticos pero además de eso Jaime nosotros también lo hemos dicho en tu programa y en otros espacios consideramos que es fundamental y en eso la alianza cívica coincide totalmente con nosotros que es fundamental enfocarnos en la reforma electoral primero y también en la búsqueda de una casilla independiente sabemos de que la probabilidad de una casilla independiente no es muy alta y por esa razón tenemos que mantener la puerta abierta a la probabilidad también de una alianza electoral distinta pero nuestro mandato original continúa siendo el mismo tenemos que trabajar en reformas electorales y tenemos que trabajar en la búsqueda de una casilla independiente ahora esto no pone en desventaja a los demás partidos políticos porque ya dentro de la asamblea de la unidad azul y blanco ya hay dos dos partidos políticos está el movimiento renovador satinista y está el partido de acción ciudadana de moisés asán o del muchacho valético el que no sé cuál de los dos es el que está reconocido pero ya dentro de la asamblea de ustedes ya reconocieron y ya lo admitieron tienen a dos partidos políticos entonces qué preferencia tienen estos partidos políticos que no tienen los otros partidos políticos ya sea Ciudadanos por la Libertad o el PLC por ejemplo porque son dos partidos políticos que no tienen personería jurídica entonces eso lo hace tremendamente diferente porque al no tener personería jurídica los pone en una condición distinta a los partidos que sí tienen personería jurídica y son los partidos que obviamente al tener esa llave los coloca en una posición de privilegios a la hora de registrar candidatura a la hora de definir los representantes legales etcétera verdad pero pero quiero dejarte con la claridad de que hay una voluntad de la unidad nacional de construir de la mano de la alianza cívica una gran coalición y de hacer que esa coalición sea incluyente lo que sí creemos es que estamos generando en este momento la conversación el diálogo el debate que se tuvo que haber tenido hace muchos años Jaime porque una cosa que tal vez tiende a olvidarse es que desafortunadamente en Nicaragua la revolución cívica de abril dio a la oposición nicaragüense bastante dispersa y sin acuerdos internos desde hace 11 años tuvimos que haber generado una cantidad de acuerdos de coalición como oposición y no habíamos tenido tiempo para hacerlo y aún en medio de toda esta represión finalmente estamos llegando a acuerdos en donde es Nicaragua primero no estamos discutiendo en ningún momento temas personalistas no estamos discutiendo votas de poder estamos discutiendo reglas del juego transparente que le den a la ciudadanía la certeza de que esta no va a ser una coalición estrictamente electoral que le va a dar la espalda a los grandes anhelos de la revolución cívica de abril además de eso hemos dicho que la coalición tiene que enfocarse en primer lugar en la recuperación de todas las libertades de los derechos humanos la libertad de todos los presos políticos y el desarme de los paramilitares sin enfocarnos en ese elemento primero no podemos pasar a avanzar en los temas electorales todavía ¿qué va a pasar a la hora de formar ese núcleo funcional que está presentando que está hablando y que usted está solicitando ese núcleo funcional que es el primer el primer paso ¿qué papel ven jugando? y esto te hago la pregunta porque no sé si eso lo han discutido a la unidad azul y blanco pero ¿qué papel ven jugando ustedes por ejemplo al movimiento campesino? el movimiento campesino ha dicho que una vez que la coalición se instale ellos quieren tener su propio voto y su propio voto y su propia silla inclusive hoy tuve la oportunidad de estar reunido con Medardo Mairena y Kenia y varios miembros de la resistencia estuvieron en mi casa y estuvimos conversando largamente alrededor de la situación del país y volvieron me volvieron a ratificar que es la posición del movimiento campesino ellos a la hora de que se forme la coalición cuando se forme la coalición o se vaya a anunciar la coalición ellos quieren ser firmantes de esa coalición con su propia voz su propia representatividad y su propia silla pues como digamos ustedes contemplan en esa unidad en ese núcleo funcional que ustedes están hablando originalmente ven en ese núcleo funcional también así como van a firmar ustedes así como va a firmar la alianza me imagino también firmando en esa en esa primera foto pues para determinarlo que salgan las tres organizaciones esa es una visión del movimiento campesino no nos corresponde a nosotros comunidad nacional el movimiento campesino decidió ser parte de la alianza cívica y el acuerdo que hay es que todas las organizaciones dentro de la alianza cívica son representadas por la alianza cívica y todas las organizaciones dentro de la unidad nacional son representadas por la unidad nacional pero ahora si yo me permití mi opinión personal como félix maradiaga como ciudadano yo tengo mi opinión personal yo creo que el movimiento campesino es un movimiento de una extraordinaria presencia nacional de un gran peso político y que el movimiento campesino merece tener no sé si una tercera firma no me corresponde a mí decirlo pero merece tener toda la presencia y todo el protagonismo necesario porque una coalición sin el movimiento campesino con el peso que se merece es una coalición que sería sumamente débil pero como te repito esa es una decisión que le corresponde al movimiento campesino porque el movimiento campesino es el que voluntariamente ha decidido ser parte de la alianza cívica y por tanto se tiene que ajustar a las normativas internas de la alianza yo no puedo opinar de una organización de la cual no soy parte es un problema interno entre la alianza cívica y el movimiento campesino ahora ¿ves alguna Félix ¿ves alguna señal o el gobierno ha mandado alguna señal de querer de entender que tiene que sentarse a negociar con la oposición la reforma electoral la reforma del Consejo Supremo Electoral crearla liberarla a los presos políticos acabar con la represión que hay en estos momentos ¿hay alguna señal? ¿vos ves con el instinto o la experiencia política que vos tenés ¿ves alguna señal que te indique que el gobierno entiende la situación que hay o es la misma terquedad que ha mantenido inclusive algunos me decían hoy que probablemente venga una ofensiva más dura todavía el gobierno en la próxima semana ¿qué es lo que usted perdió ¿qué te dice? mira este es un régimen asesino altamente impredecible con comportamientos a veces hasta un poco yo diría que patológicos sin embargo Jaime hemos notado que las sanciones les dolieron fuertemente particularmente las últimas sanciones que golpearon a el conglomerado San Cibar y que golpearon a Petronix y sabemos a través de terceros que hay una preocupación del régimen por el financiamiento del gasto público en el sentido en que se ha perdido la enorme mayoría de fuentes de financiamiento externo hemos sabido a través de fuentes de inteligencia pública que hay una desesperación en el régimen para financiar el gasto y que naturalmente las sanciones han golpeado también de forma directa la billetera del régimen es decir en la parte política hay un comportamiento de hostigamiento hay un comportamiento de represión pero pragmáticamente el régimen sabe que no tiene ninguna capacidad de poder seguir sobreviviendo financieramente todavía con las sanciones que hacen falta entonces para responder a tu pregunta yo sí creo de que en este momento el régimen está en una de sus etapas de mayor debilidad se habla hoy salió el rumor de que viene una 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 delegación de los diputados para mediados de enero esa esa ustedes saben al respecto algo o es pura pura especulación mira yo creo que que la 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 información precisa tiene algo de fundamento en el sentido que es una conversación que hemos mantenido durante varios meses la unidad nacional ha insistido de hecho yo personalmente le hice llegar a una solicitud a algunos europarlamentarios hace algunos meses en mi última visita a Alemania en noviembre del año pasado y hemos insistido en todo momento que es fundamental que el parlamento europeo mantenga su solicitud de ingreso al país sabemos que no se lo permitieron como tampoco se le permitió un secretario del estado del estado de España que pidió lo mismo entonces no sería recóndito que en algún momento se dé una presencia de ya sea de alguna delegación parlamentaria de forma específica no tengo ninguna información debo ser sincero no tengo ninguna información concreta de fecha pero si debo decirte de que ha sido una insistencia tanto el parlamento europeo como de algunos estados de forma independiente que han insistido en querer tener presencia en Nicaragua para poder indagar in situ la situación del país es parte de la presión internacional que se ha venido arreciando en los últimos meses hay un agotamiento en la población hay un cansancio en la población un cansancio hacia la represión un cansancio un agotamiento por el estrés económico que hay cada día hay más desempleo cada día hay negocios a punto de cerrar y la gente esté esperando que los liderazgos de la oposición que se haga algo pues no se sé qué es lo que se puede hacer pues pero si hay un agotamiento por parte del pueblo y de la ciudadanía hay algo que pueda hacer la oposición que no se ha hecho desde tu punto de vista o sencillamente lo que hay que hacer es amarrarse los pantalones y tener paciencia mira Jaime gracias por esa pregunta porque yo sí creo que hay mucho que podemos hacer primero quiero iniciar con un mea culpa como uno de los ciudadanos que de manera voluntaria al igual que vos nos ha tocado asumir un gran trago amargo digamos en esto y sé que no estamos acá para hablar de nosotros pero vos has tenido que sufrir también exilio y sabes lo duro que es esto pero creo que a pesar de la dureza nos hace falta mucho más por hacer y me quiero referir a qué cosas deberíamos hacer más en primer lugar la parte más complicada es el enfoque Jaime mira vos sabes por qué una gota de agua es capaz de partir una roca por la persistencia de esa gota de agua y la concentración en un solo punto yo lo que he notado es que la desesperación que es humana y que es natural ha generado una dispersión increíble mira yo estoy despierto hoy por ejemplo desde las 3 de la mañana para poder llegar de un punto a otro y lamento que tengo que desperdiciar una parte importante del día aclarando un montón de cuechos de noticias falsas entre los mismos azul y blanco en vez de concentrarnos como esa gota de agua en el tema central que es derrotar la dictadura siento que hay dispersión en los periodistas dispersión en los políticos dispersión en el sector privado estamos hablando de temas que no se conectan en el ciudadano en mi reciente gira donde conversé con gente en Yalí la Concordia San Rafael del Norte la gente no sabe de que si hay votos residuales de un lado del otro la gente quiere saber cómo vamos a hacer para salir de la crisis y la oposición y eso me lleva al segundo punto no se está conectando como debería con el ciudadano promedio no tenemos todos los medios de comunicación que habían antes y ese es el segundo punto que hay que hacer con más intensidad porque el régimen está 24 horas del día bombardeando a través de la radio y ya al campesino al trabajador al taxista nosotros tenemos que estar hablando de preocupaciones serias antes de tomar la llamada con vos estaba terminando una llamada con unos expertos del instituto del INSS para ver la bomba de tiempo que es el tema del INSS donde realmente va a ir una gran generación de nicaragüenses que se van a quedar sin pensiones deberíamos estar hablando de ese tema lo que me lleva al tercer punto tenemos que demostrar a los nicaragüenses que estamos preparados para gobernar y que hay una Nicaragua sin Ortega que es más esperanzadora y hay que trabajar en todos esos planes de reconstrucción económica de desarme de paramilitares de reforma del Estado pero estamos gastando mucho tiempo en temas internos Jaime esa es mi tercera preocupación mi cuarta preocupación es usar toda la energía de la diáspora vos la conoces muy bien Jaime porque la diáspora a vos te tiene un enorme cariño yo recuerdo por ejemplo aquella actividad que sucedió en un estadio de Miami donde vos recién llegabas y vi con el cariño en que la población de Miami te recibió pero podés recordar también Jaime como alguien que conoce bien a la diáspora que la diáspora con todo ese deseo de contribuir no sabe de qué forma contribuir y cuando vos ves procesos de reconstrucción como el del Estado de Israel fue la diáspora la que reconstituyó el Estado de Israel cuando Irlanda había colapsado por la hambruna en Europa fue la diáspora irlandesa la que la reconstituyó cuando Italia había colapsado en la Segunda Guerra Mundial fue la diáspora italiana la que la levantó la diáspora no solamente es el 20% del Producto Interno Bruto de Nicaragua a través de las remesas sino que también es el 20% de la población nicaragüense y ese es otro elemento que hay que hacer el otro elemento fundamental es trabajar en los mecanismos de presión interna y a mí no me da pena decirlo el paro nacional también como uno de los mecanismos no sé si es un paro de tres días de cuatro días si es un paro fiscal pero mecanismos más contundentes de presión ciudadana que son fundamentales y quiero terminar con otros dos puntos que es el sexto punto es la gran coalición anunciarla ya Jaime la gente la está esperando y empezar a trabajar en esa coalición que nos permita rápidamente empezar a trabajar en esa visión de la nueva Nicaragua y termino Jaime tu pregunta con un séptimo punto la organización territorial en cada bar en cada comarca cada cañada cada barrio vamos a necesitar aproximadamente 53 mil personas para esta organización otros expertos me han dicho que son 70 mil y me parece que en esos siete puntos Jaime estamos todavía muy lentos yo quiero aprovechar este minuto Jaime quiero aprovechar para pedirte disculpas porque al inicio del programa no quise decir en ningún momento de que no estaba diciendo la verdad quería expresar mi frustración cuando siento que tal vez con tu celo periodístico lo cual es normal se cuestionan demasiadas cosas internas del trabajo mecánico técnico de la unidad y no nos estamos concentrando en los grandes problemas en resumen Jaime enfoquémonos como esa gotita de agua que puede romper una piedra porque una Nicaragua unida va a romper esta madura para resolverla para resolverlo pongámosle varios puntos que coincido plenamente los siete puntos que vos acabas de decir pero también creo que están en las manos de ustedes resolver varios de esos puntos por ejemplo la diversidad ¿por qué la diversidad? la diversidad y las especulaciones y los rumores y los cuenchos de donde sale cuando hay falta de comunicación entonces no crees vos que es necesario una encerrona o una reunión de todos los sectores y no solo una reunión entre los azul y blanco y la alianza cívica porque entonces ustedes tienen sus reuniones su encerrona ustedes discuten analizan entre ustedes pero el resto de los sectores el resto de la población que queda a la especulación a los rumores o a los cuenchos entonces yo creo que debería ser de todos los sectores para que cada uno diga lo que piensa lo que opina se dice se mantiene se intercambia opiniones se intercambian estrategias se intercambian puntos de vista y así son todos los mundos han enterado pero cuando hay un vacío de información y hay un vacío de comunicación es cuando la especulación y los cuenchos es tratamiento ¿verdad? y con lo de la organización la gente y yo platico con mucha gente de los departamentos y de los municipios y de la comarca la gente y el campo está unida y la gente lo que está esperando es que la cúpula termine de unirse para llegar a los territorios a formar esa gran organización que se necesita o sea los 70 mil personas o los 80 mil o los 100 mil personas que se necesitan eso no va a ser problema porque hay más de un millón de personas dispuestas a ayudar y apoyar pero yo creo que comienza porque las dos cúpulas jugámosle de la alianza y de la unidad azul y blanco demuestren más apertura ¿verdad? contra con los sectores que no están dentro de sus organizaciones que haya una mejor comunicación y también con lo que vos decís ya la conformación de esa gran coalición puede ser un paso para para amortiguar y reducir mucho la especulación los rumores y los cuechos mira no te voy a negar de que estamos bastante verdes en comunicación tenemos mucho que aprender realmente se podría mejorar sustancialmente la comunicación pero yo te puedo decir por ejemplo en nombre de la unidad nacional los procesos asamblearios territoriales se están dando yo vengo de recorrer un número grande de municipios del norte de Nicaragua hablando con los grupos que conforman la unidad a nivel territorial estuve hace un tiempo también en China volvemos a tener el problema bueno definitivamente lo que pasa es cuando no hay comunicación existe la especulación existen los rumores muy útil pero también muy peligroso hay una cantidad de gente que son guerreros del teclado de que con mucha facilidad Jaime agarran un teclado y te lanzan una calumnia y de repente esa calumnia es como cuando vos dispersas un polvo o plumas al aire y después las querés recuperar en todo caso Jaime yo quiero decirte algo hay palabras que yo nunca utilizo es la palabra divisionista si vos lo notas porque yo no creo que el que critica es divisionista la crítica es fundamental la crítica es necesaria las preguntas son fundamentales pero llega un momento en que podemos caer en el gran peligro de que la mayor parte de la energía de los azul y blanco en vez de dirigirla a organizarnos territorialmente y atacar al régimen la estamos usando para criticar unos a otros y eso me parece que es una línea peligrosa pero quiero llegar a otro punto sobre tu pregunta y es el tema alrededor alrededor del territorio la gente realmente en los territorios está organizada pero si percibe que como muy bien decía Bobo usaba la palabra cúpula verdad no nos ponemos de acuerdo en esa parte yo si quiero ser un poco disidente en esa opinión porque creo que el error ha sido el de esperar de que vengan personas que en Riva resuelvan la situación yo creo que es fundamental en gran parte recuperar el espíritu autoconvocado de abril donde no necesita y eso es fundamental y quiero aprovechar tu programa para recordarte que no tenemos que estar esperando que ningunos líderes nacionales se pongan de acuerdo porque ahora nadie tiene cheque en blanco eso es fundamental nosotros tenemos que recordar de que en abril no necesitamos de nadie para llenar las calles y en gran parte si bien es cierto la unidad y la alianza están en un proceso de conversación ese proceso no es la exclusividad de la oposición la parte más valiosa de la oposición es la organización territorial y en esa parte si se está avanzando comentario final de Félix quiero agradecerte por la oportunidad de este programa reiterar lo fundamental de que los nicaragüenses no perdamos la esperanza de que este régimen está de salida de que este régimen es un ídolo con pies de barro que tiene sus días contados y que la cuenta regresiva ya inició mencioné esos siete puntos esenciales de organización pero sobre los siete puntos el más importante es probablemente uno que no reiteramos que es el de la lucha interna de la esperanza porque en la medida que nosotros mantengamos esa lucha individual la lucha de la convicción y de la firmeza el régimen no tiene cabida en el momento en que nosotros empezamos a sentir que las llantas se nos bajan que tenemos poca esperanza en ese momento el régimen alcanza oxígeno entonces por favor Jaime vos que tenés esa capacidad de inspirar a la gente cuando yo recuerdo con tanto cariño esa frase de vamos ganando por favor ayudanos Jaime con tu conexión con la ciudadanía a esperanzar a una ciudadanía que tiene que sentir y que tiene que saber que los días del régimen están contados y que hay muchísima gente en todo Nicaragua te lo digo yo que lo estoy viendo en los territorios trabajando sin descanso por la salida de la dictadura pero esa salida va a ser cuando nos pongamos de acuerdo cuando trabajemos juntos y cuando nos enfoquemos no perdemos el enfoque muchas gracias Jaime gracias a Félix pues hemos llegado al final del programa le decimos a Félix que está en algún lugar de Nicaragua haciendo lo que ha venido haciendo trabajando por Nicaragua ya hace rato y la verdad la cosa es que también a los líderes de los diferentes partidos movimientos etcétera tiene que estar acostumbrado a los cuestionamientos parte de la democracia es los cuestionamientos la pregunta esa es la clave de la libertad de expresión esa es la clave de un buen mecanismo de establecimiento cuál es el trabajo y la obligación del periodismo independiente preguntar cuestionar pedir aclaraciones no hablar sobre lo que ya se sabe que está claro sino que lo que querés es aclarar las dudas que hay al respecto las dudas que hay en la población las inquietudes que mantenga la población y aquel que se quiera excusar a responder a los cuestionamientos a la pregunta o a la inquietud diciendo que lo que está provocando el divisionismo es aquel que quiere ser parte de una dictadura esa es la excusa más tonta que hay en el mundo decir que porque cuestionas o preguntas verdad sobre dudas que haya o procedimientos están contribuyendo al divisionismo pues señores eso es lo más duro porque yo es lo que he venido luchando y lo que voy a seguir luchando es precisamente para eso para que el pueblo tenga la facilidad de cuestionar preguntar interrogar a sus líderes y aquellos que quieran asumir los liderazgos de la oposición en esta nueva Nicaragua que estamos construyendo tienen que estar dispuestos a someterse a esos cuestionamientos tienen que estar dispuestos a tener que responderle la inquietud del pueblo de Nicaragua esa es parte de la democracia esa es parte de la lucha que tenemos una lucha que gracias a Dios vamos ganándole a la dictadura ya tengo 25 años de estar luchando contra Ortega me han cerrado tres veces mis programas de televisión ya no digamos los atentados a mi vida que han hecho en varias ocasiones pero sé que ahora más que nunca en estos 25 años más que ahora más que nunca estamos cerca de lograr estamos cerca de lograr lo que queremos poder conquistar tener aquella Nicaragua que todos deseamos y la Nicaragua que todos nos merecemos por eso tenemos que seguir desde donde podamos hacer historia hacer historia en esta revolución cívica y pacífica porque toda la contribución que cada uno de nosotros hacemos por más pequeña que sea o por donde sea vale y tiene el mismo valor aquí sea así que sigamos jodiendo sigamos luchando sigamos manteniendo lo firme y vamos a seguir ganando que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa donde estaremos entrevistando a Enrique Sáez desde la ciudad de Costa Rica que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal!